Así es, buenos días. Nosotros tenemos un plan de fiscalizaciones que hacemos propiedad de nuestra área y esto ha sido el día viernes. Le comento, el día viernes se inició para la localidad de Chiquitoy un operativo de fiscalización de tiendas para ver si encontramos productos vencidos. Esto no de acuerdo a la ley de protección al consumidor. Bueno, dándonos la sorpresa de que hemos encontrado en tres a cuatro tiendas un significativo grupo de productos vencidos, lo cual se ha procedido a su decomiso y a su destrucción. Lácteos, básicamente productos lácteos y muchos dulces. Nosotros habíamos tomado nota por parte de Iresa, con la cual coordinamos, que había muchos niños que tenían intoxicaciones similares y al parecer habían comido dulces. Y nosotros hemos encontrado chocolates, dulces que ya han pasado su tiempo de vencimiento. Algunos ya excedían los siete, ocho meses. Aparte de lo que es el decomiso, ¿hubo alguna sanción para el dueño de estos locales? Se le ha dejado una notificación preventiva y se ha iniciado un proceso. Se está haciendo seguimiento y nuevamente que se vuelve a encontrar y ya se le publica al sancionador. ¿A cuántas bodegas se ha intervenido? Y queríamos saber también si estas son la totalidad de las que existen en el distrito. No, no, no. Como le dije al inicio, se ha iniciado por la localidad de Chiquitoy. Se ha tomado la muestra en once bodegas, pero solamente lo que corresponde a Chiquitoy. Falta todavía Tupamaru, el sector de Tupamaru, los moros, falta llegar todavía a su sitio. Ya será en el momento conveniente para poder hacerlo. Pero esta vez vamos a ir con fiscalización, con el área de fiscalización. Y porque ya no es, bueno, se ha comunicado varias veces que no deben vender estos productos. Porque aparte del COVID, hay otras enfermedades, ¿no? Que pueden hacernos daño. Intentos contagiosos, así, y sobre todo a los niños, ¿no? Esperamos que tomen conciencia y no estén vendiendo estos productos. ¿Aquí en Carcavia se ha hecho o todavía no se ha hecho, por ejemplo, en los anteriores meses? Sí, el año pasado se ha hecho tres campañas aquí en Cartabio. En los sectores de Sumanique, Santa Rosa, Techo Propio. Pero por acá todavía Cartabio se entra y alrededor es falta. ¿Cuál fue el resultado ahí en esa zona? También hemos encontrado productos vencidos, ¿no? Productos lácteos, chocolates, esos ajís, productos que venden embolsados. Y los productos dulces, ¿no? Esos dulces chinos que vienen, ¿no? ¿Qué aducen, en este caso, los comerciantes? ¿Por qué están vendiendo eso? ¿Qué manifiestan ante su descaro? La mayoría dice que no se han dado cuenta, ¿no? Aducen que no se habían precatado de la fecha de vencimiento. Y, bueno, alejan eso. La mayoría indica eso, no tienen otro argumento, pues, para indicarlo. ¿Y estos productos que han encontrado con fecha de vencimiento, ustedes lo han tenido que traer este... Sí, se decomisa. ¿Lo ha decomisado? Se decomisa, se deja el acta, ahí se deja constancia del producto que está llevando y se produce a la destrucción. Se produce a su destrucción. Pero también, bueno, al destruirlo, esos productos, algunos que son orgánicos, pasan a lo que es el programa que tiene el ingeniero Nicolás Carrasco, ¿no? De la valorización de residuos. ¿Con qué frecuencia se van a realizar estos operativos? ¿O quizás inspecciones, fiscalizaciones a esos locales? Pues, de parte de nuestra gerencia, se ha coordinado directamente hacerlo de una manera constante cada semana. Diferente, no solamente por este tema, ¿no? Sino otro tema de contaminación cruzada también. El tema del pescado, que vemos que están vendiendo pescado por diferentes calles y en algunos ya han estado en mal estado. Eso se ha de constante. Pero a la par tenemos un programa que inicia la próxima semana que lo ha propuesto directamente el área de fiscalización, el doctor César Cueva, quien nos va a hacer llegar el cronograma de trabajo, a sumarnos a ello. En otro tema...